y pasadolistas como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy toca videito madrugador no los quiero dejar dormir verdad yo se que muchos mañana tienen que ir a la escuela tienen que trabajar pero antes de dormir apliquen la de vladimir un video del tío noren y después de eso ahora si a mimir así que chicos en este video vamos a hablar sobre las cartas que konami en mi opinión debería liberar ya que estamos a pocas horas a pocos días de que konami anuncie la siguiente valist así que vamos a ver cuáles son esas cartas que ya no son tan fuertes como en su momento y konami debería liberar ya me encuentro en el apartado de las cartas prohibidas y limitadas antes de comenzar con mi top 10 les quería agradecer a todos los que votaron por mí en una encuesta de facebook yo no sabía de su existencia hasta que alguien me mandó la captura entre al grupo de facebook y es correcto votaron por mí mucha gente recomendó mi contenido así que se los agradezco porque recuerden que el contenido lo hago siempre pensando en ustedes igual a las personas que no les gusta mi contenido no pasa nada como dicen aquí en méxico no me aguito para gustos los colores siempre trato de mejorar y siempre trato de subir el contenido que me pide la comunidad los decks que ustedes quieren reseñas que ustedes quieren o en mi caso siempre trato de traer los decks lo más pronto posible aunque gaste dinero pero al final el beneficio es para todos yo subo vídeo rápido y ustedes ven más o menos cómo funcionan los decks así que una vez dicho esto chicos vamos a aplicar la misma dinámica que en el vídeo de las predicciones si le atino a tres cartas en este top 10 y konami llega a liberar o hacer algún cambio en tres cartas de este top voy a estar sorteando 10 estructuras así que en total serían 20 10 de las predicciones y 10 de este vídeo de todas formas si no le llego a atinar en ninguna de las dos cosas ni en la vales ni en las cartas que ya no están en la vales te invito a que me sigas en las redes sociales ya que por ahí voy a estar sorteando algunas ofertas de la nueva deck build box en las redes sociales donde voy a estar sorteando son tanto en instagram como en facebook posiblemente tiktok y en discord así que si no me sigues es un excelente momento ahora sí después de casi tres minutos de puro bla 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 vamos a comenzar y la primer carta que en mi opinión ya no debería estar limitada debería estar totalmente libre es el corte de espada silencioso es una magia juego rápido que su efecto nos dice selecciona monstruo espachín silencioso que controles ese monstruo que controlas gana 1500 de ataque y defensa y si lo haces hasta el final de ese turno no es afectado por los efectos de cartas de tu adversario la activación y el efecto de esta carta no pueden ser negados puedes gastar esta carta en tu cementerio añade tu mano monstruo espachín silencioso en tu deck esta carta es muy buena obviamente sólo funciona con el deck espachín silencioso pero ese deck realmente nadie lo ocupa quizá estando esta carta libre se llega a ver un poquito más hay unas versiones e incluso yo llegué a subir la versión al canal con gilfrid y la estructura es a donde viene el nuevo gilfrid que se equipa su mono y niega efectos y se puede bajar de manera normal sin sacrificar entonces digamos que el corte de espada lo nerfearon o lo banearon desde 2018 si no me equivoco ya lleva más de cinco años y me parece que no es una carta que deba estar limitada porque si bien es muy buena vuelve a tu monstruo inafectado y además hace que gane 1500 de ataque y defensa tampoco es la gran cosa así que el corte de espada silencioso para mí ya debería estar totalmente libre siguiente carta que para mí debería estar libre y es una carta amada por muchos odiada por otros tantos la fusión cibercarga porque elegí la fusión y porque no elegí el desborde bueno la fusión está semi rota entre comillas la habilidad de ciber estilo ya fue nerfeada como 27 veces a día de hoy ya los ciber dragones no son ni el 5% de lo que fueron algún día y no creo que regresen al menos no de la misma forma obviamente todavía tienen más soporte tienen fusiones tienen links tienen el exit ese mamadísimo negador todopoderoso el infinity a corto a mediano plazo dudo que konami lance el infinity si lo llega a sacar a mí me gustaría que fuera en una caja grande no en selection box porque hacer el ciber dragón infinity exclusivo le quitarías ese hype a toda la gente que está esperando soporte para ciber dragones saludos a mi buen amigo el picador criminal negociador un crack en discord que siempre habla de que quiere ver a los ciber dragones en el meta obviamente con infinity que un poquito más de soporte e incluso solo con infinity liberando las cartas que tiene se volvería meta pero en este caso el desborde sigue siendo una carta muy poderosa a pesar de que ya no hay tantos tifones hay más ciclones perdón pero si te la destruyen hace algo y además destruye sin seleccionar es como una especie de levionero que puede destruir sin seleccionar y la fusión ciber carga pues solamente te permite fusionar además la puedes negar lo bueno es que es de juego rápido entonces puedes pegar con tus monstruos después la activas y terminas por liquidar a tu adversario así que para mí la fusión ya debería estar totalmente libre si acaso a tres pero libre sería lo mejor para esta fusión ciber carga después tenemos uno de los pocos exit que se encuentra limitados y no no es beatriz de hecho creo que sólo hay dos exit limitados uno es beatriz y el otro es el digital su donde está el digital su ya lo perdí bueno es el bicho digital escarabuz acá lo tenemos es un insecto o sea imagínate para que nerf en un insecto bueno este creo que está limitado a dos copias gracias a los onomat porque los onomat lo bajaban turno 1 a este crear junto con un avis con una cucaracha y en ese entonces era prácticamente impasable ese campo además como este crack destruye también sin seleccionar es muy bueno y hace daño de penetración como te gusta crack así que para mí el bicho digital ya debería estar libre también lo nerfearon en su momento a dos para que chocara con el enemy controller y para que chocara con el treacherous trap hole a día de hoy esas dos cartas ya están limitadas a uno por lo tanto el escarabuz totalmente libre ya no le hace daño a nadie de hecho ni se usa y estando libre tampoco creo que muchos masos lo vayan a utilizar entonces para mí el bicho digital escarabuz debería estar ya totalmente libre siguiente carta y para aprovechar el hype o el humo como ustedes le quieran llamar de las luna luz vamos a hablar del pájaro esmeralda de la luna luz que para mí debería estar libre porque este crack y porque no el zorro carmesí bueno el zorro carmesí te permite hacer o teca ya que cambia el ataque a cero de un monstruo del adversario por lo tanto estaría relativamente más roto el pájaro mesoa digo el pájaro cae al campo y le pueden tirar un cáliz lo pueden destruir por algún efecto de una carta antes de que active su efecto en el caso del zorro carmesí la luna luz si no tienen como negar cementerio se va a aplicar su efecto ya que su efecto es en cementerio no en campo digamos que no es tan fácil de negar como el caso del pájaro esmeralda porque a este no le puedes tirar un cáliz para negarlo en cambio el pájaro esmeralda si al pájaro esmeralda le puedes tirar un viento perdido y lo vas a negar en el caso de zorro carmesí no bueno el pájaro sólo si fue invocado de moda especial si no no pero al zorro carmesí definitivamente no lo puedes negar a menos que como dije tengas negación en cementerio por lo tanto este crack totalmente libre para ir viendo más o menos cómo queda el poder de las furralos veamos si con eso es más que suficiente para que las furritas se metan ahora sí que se metan al meta o si seguirán siendo un mazo full siguiente carta que para mí debería estar totalmente libre serafín estelar soberanía es que ya lo merece se lo merece es muy pero muy injusto que esté limitada sobre todo porque está limitada a dos si estuviera limitada a tres bueno tal vez te la compro pero aún así ya las sillitas no son lo que eran antes las limitaron gracias a darlos porque en su momento darlos tenía limitados a la michelle a día de hoy está limitada a una pero el serafín o digamos las sillitas tanto esta como el cetro fueron los que pagaron los platos rotos porque junto con uroboros podías dejar sin cartas en la mano a tu rival y si bien el uroboros sigue siendo un excelente exit de rango 4 no hay como que exit súper súper rotísimos por lo cual es esta carta merezca estar limitada a dos sobre todo porque esta carta no puede ser usada como material exit para una invocación exit excepto para una invocación exit que use tres o más monstruos como materiales entonces tenemos que el dark rebellion pide dos avis dueler pide dos cucaracha pide dos el nuevo exitón horda de maldad también pide dos monstruos por lo tanto este monstruo sólo se puede utilizar con monstruos que pidan tres o más los cuales si no me equivoco hay muy pocos en el juego para mí la sillita gamer debería estar totalmente libre vamos justo a la mitad del top si te está gustando este vídeo te recomiendo que dejes un tremendo like también que te suscribas al canal que es totalmente gratis y ahora si vamos a continuar porque se viene lo bueno última carta libre que yo diría konami por favor ya liberala pero esto es más porque dentro de mi ser se encuentra ese noren campero ese noren cancerígeno que le gusta esos masos súper estaleros el masivo morfo selecciona monstruo boca arriba que contra el adversario su ataque y defensa se convierten en el doble de su ataque y defensa en ese momento pero no puede atacar directamente imagínate le tiras esto a un blue ice o a un crystal wing ambos se vuelven con seis mil de ataque y luego tú tienes a la espada china amazon es le metes un golpe de 4500 tremendo otk que era prácticamente lo que se hacía en aquel 2017 principios del 2018 el masivo morfo creo que lo nerfearon a finales del 17 a principios del 18 más o menos por ahí ya también lleva un buen rato limitado a una copia para mí ya debería estar totalmente libre para poder cambiar un poquito más a gusto no pido cosas tan exageradas como que liberen las espadas de bambú doradas que liberen la sirena o ese tipo de cosas simplemente el masivo morfo porque los amantes del stall lo pedimos ahora vamos a comenzar con las limitadas a tres copias una carta que en mi opinión debería estar limitada a tres copias señor oscura y chel poco a poco empezar a liberar el poder de los dark lord que si bien en mi opinión yo creo que totalmente libres a estas alturas no harían demasiado quizás sí quizá me estoy equivocando ojalá porque era uno de mis arquetipos uno de mis mazos favoritos pero dejando y chela a dos te vas dando cuenta si merece la pena regresarlos poco a poco además tampoco harían demasiado si bien su motor de robo con y chel quedaría relativamente intacto porque vas a poder llevar las tres copias no podrías abusar de este impulsa tres y además estando el bendito y el contacto a dos copias siguen chocando por lo tanto sólo puedes llevar uno y uno si te remueven el bendito a mimir si te remueven el contacto a mimir ya no puedes hacer ese bucle infinito de recuperar puntos de vida y de jamás perder por deca y además como tienes camionzotes te podías proteger con 2.900 con 2.700 2.500 por lo tanto los dark lords era lo que hacían campear 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 si no podían ganar campeaban con todo su ser y listo y además como ésta niega sin seleccionar está deliciosa le puedes negar el efecto al dingilso le puedes negar los efectos a cualquier monstruo incluso aunque no pueda ser seleccionado porque niega sin seleccionar así que para mí la señora oscura y chel o la michelle como le decimos los cuates debería estar limitada a 3 no libre limitada a 3 otra carta que hace rato pero cuando digo hace rato mínimo hace un año debería estar libre o limitada a 3 que esto es lo que vamos a decir del cosito invocado tenemos a este crack porque ya lo merece a día de hoy que no pueda ser seleccionado ni destruido por efectos de cartas realmente ya no importa tenemos a la fusión de la luna luz que es un cosito y no pasa nada es que la fusión de la luna luz ni siquiera es meta y ambas se pueden invocar prácticamente con sólo una carta que es la fusión de la luna luz para mandar a tu gata o a tu pantera si no me equivoco y otro monstruo que tengas en la mano y a mimir en el caso del cosito con alister normal sumo te trae la invocación tuvo tu rival tiene un monstruo de agua hacen cosito y listo igual ya se comen muchas estampos en ese entonces se podría comer la esclusa a día de hoy se puede comer idp se puede comer efectos de dingilso lo pasas por batalla muy muy fácil un crystal wing se ríe cuando lo ve el dingilso se ríe cuando lo ve todos los blue eyes se ríen cuando lo veos imagínate 2900 ya no es prácticamente nada y aunque lo combinarán con los sable elementos igual ya tampoco harían demasiado para mí a 3 así las versiones invoque que vayan a salir o llevan las tres copias o llevan dos que es lo ideal y una limitada 3 pero para que no puedan abusar de tres limitadas a tres porque si lo dejas a uno oa dos copias seguirían abusando de cosito más tres idp cosito más tres compulsor y cosito más tres ofensivas así que para mí cosito a tres y como máximo llevarías uno o dos cositos y las demás limitadas a tres copias porque recuerden que si lo dejan a dos ya invoque no tiene nada a dos y si lo dejan a uno invoque tampoco tiene nada a uno así que cosito con ami déjalo a tres para regalar esas estructuras a mis suscriptores ahora va la carta limitada a dos y tenemos vigilancia del campeón quizá estoy loco porque vigilancia es counter y su efecto nos dice si controlas un monstruo normal de nivel 7 o mayor cuando un monstruo fuera a ser invocado o se activa una carta mágica de trampa llega la invocación o activación y si lo haces destruye esta carta sin duda alguna si esta carta estuviera libre tenemos blue ice más oscuro y posiblemente red ice al meta pero estando a dos copias la verdad es que quedaría perfecta no es una carta que se pueda buscar chocaría con algunas otras cartas limitadas a dos que realmente no hay muchas pero no podrías combinar por ejemplo con vigilancia más neos o vigilancia más kit got o vigilancia más minas de pulso o que se yo incluso vigilancia más carga de la caballera ligera porque estaría limitada a dos copias si la dejan limitada a tres para mí si sería un tremendo error porque los blue ice no tienen nada a tres bueno sólo la melodía pero pueden llegar entre comillas a prescindir de ella jugar sólo una copia y dos vigilancias y los magos oscuros no tienen nada a tres por lo tanto sería la gozadera con los magos y con los ojos azules para mí a dos está bien a uno no está mal pero es que no se ocupa si se utilizara uno te diría no es que no la cambies pero estando a dos yo creo que si tendría más juego porque no sólo niega magias o trampas también niega invocaciones y eso para mí la hace tremendamente buena y fue nerfeada desde 2017 si imagínate seis años ya limitada a una copia y por último la carta que todos estamos esperando que konami libere es hola tornado es una carta en estos momentos es un mal necesario imagínate life twins te dejan un monstruo bueno no es negador pero te va a generar una disrupción en tu turno y aparte te dejan tres sets en su momento los orcus tenían la super protección de vingir su y además te dejaban triple set luego teníamos phantom night que te deja un negador como el requiem triple set tenemos a los skill rights que también te dejaban doble negación crystal wing y clar wing y además doble o triple set por lo tanto o tenías un dark hole o tenías un lava golem o no tenías forma de pasar estos campos porque es muy difícil yo sé que en algún momento te llegaste a preguntar un hola tornado como me salvaría en estos momentos como me salvaría incluso de este ni giro te dejaba dos monstruos junto con una disrupción que es distopia triple set entonces la verdad es que hola tornado a uno déjalo a uno papá no lo dejes a tres no lo dejes a dos no lo liberes déjalo a uno no es buscable a uno si te sale te resuelve la partida si no te sale te van a campear como si no hubieran mañana pero déjalo a uno que exista la posibilidad de que si la gente lo quiere jugar que lo meta muchos mazos ni siquiera lo van a llevar porque a muchos mazos tienen cartas buenas limitadas a uno por ejemplo skill rights imposible si tú dejas el hola tornado a uno imposible que lo lleven porque prefieren mil y un millón de veces llevar al crystal wing tengi yo creo que tengi tal vez sería 50 50 entre llevar el draco furioso o llevar el hola tornado aunque creo que se cantarían por el draco furioso o dais imposible que o dais lleve hate tronade porque el dragón furioso si o si es obligatorio para la habilidad por lo tanto hay muchos mazos que no pueden llevarlo los blue eyes tampoco porque la skill no es obligatorio monstruo renacido pero te ayuda muchísimo el monstruo renacido monarcas tampoco podrían mazos que llevan spellbook of knowledge como los mazos oscuros algunas versiones tampoco salaman menos porque tiene gacela y rugido limitado magnite tampoco es decir estamos hablando que muchos mazos si liberan hola tornado a uno no podrían llevarla los héroes menos entonces para mí debería estar a una copia tal vez estoy loco lo sé y lo acepto pero bueno no hay más yo creo que hola tornado merece ser liberado al menos a una copia tarde o temprano lo van a liberar y que mejor que sea ascendentemente estamos en 0 después a 1 si funciona a 2 si funciona a 3 y si ya ves que no hace nada totalmente libre porque qué va a pasar el día que llegue el plumero que va a pasar el día que llegue el tornado de relámpago que destruye todas las magias o que destruye todos los monstruos que va a pasar cuando llegue el tornado gigante que destruye todo la verdad es que conami nos tiene que ir preparando poco a poco y hola tornado es una excelente carta que estando a uno no le haces daño a nadie así que chicos estas son mis predicciones entre comillas más bien es una lista de deseos una wish list así como la que te armas en amazon vamos a ver si conami me cumple al menos tres cartas de esta lista de deseos y si es así los estaré esperando con esas 10 estructuras ya saben que si les gustó este vídeo es muy importante que dejen su like sobre todo que se suscriban para no perderse ninguna novedad referente a jubio duelix los invito a que me sigan por todas las redes sociales porque ya publico memes publico contenido un tanto diferente al que ven por youtube o por twitch y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima